Muy buenas chicos, ¿qué tal están? Yo soy ERA y estamos en un video más, en este caso en otra video reacción al Just Dance 2020. Ok, esto sí me ha esperado bastante tiempo porque... Los trailers salieron el día de ayer que fue miércoles y hoy los estoy viendo día jueves. Me tardé porque todo el día estuvo ocupado, pero eso no importa porque vamos a reaccionar. Oh sí, oh sí, vamos a ver. La primera canción es Ugly Beauty de Jolín Tzai. Según yo, esta artista es la de... ¿Cómo se llamaba esta canción del 2015? De Dancing Diva, según yo. Y también tenemos Fancy de Twice. Sinceramente no quería que ninguna entrara, pero vamos a ver si Ugly me calla. Me pasó como soy yo, así que hay que ver qué plan. ¿Qué pasa? Ok. Debo decirlo, está muy buena. Se ve bastante bien. Sí, sí es la misma artista ya. Lo escuché, es la misma. Lo que no me gusta es el aspecto tan igual de las tres coaches. No sé qué decir, la verdad. Yo siento que es tal vez una canción más del montón. Pero es que en serio, me quedo algo con un sabor de boca bastante malo, la verdad. Pero bueno. Ahora sí, vamos con Fancy de Twice. ¡Gracias! 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 No sé qué decir. No sé qué decir. Ah, ¿qué hizo el paso me gusta? Está muy cool. Y bueno, eso sí. Es que qué putas. He escuchado que me dijeron, no, la cor está horrible. No, el fondo es feo. No, las coaches se ven mal. No, no, no. No, puras quejas. Bajo mi punto de vista, esta puta canción es buena. O sea, el baile es bueno y ese pedo. Pero en lo personal, odio el K-pop. Bueno, no lo odio. No me gusta tanto. O no me gusta que lo hayan sobreexplotado. Es lo que no me gusta. Pero aún así, debo decirlo, se ve interesante, pero no lo sé. No me gustaron estos trailers, la verdad. Aún así, peor es nada, siendo honesto. Pero bueno, voy a decir que estuvieron bastante mal estos dos trailers y ya es lo único que puedo decir sobre esto. Y ya, adiós. Puta madre en mi oreja.